Hoy al despertar comencé a recordar lo que soñé anoche En mi sueño estabas tú, una niña, llegamos a un hogar en un coche Todo era ternura, amar era de nosotros Sin querer despertar y sentirme con el corazón roto No quiero que amanezca, recordé mi sueño Me sentía tan bien, sin nada de engaños No quiero ser otro, quiero quedarme aquí donde puedo volar sin utilizar droga Donde no hay soga ni nada que ahogue el alma Los vicios y la depresión se quedaron en mi cuerpo Al descansar en mi cuarto este ambiente es maravilloso Quiero quedarme aquí y se respira paz y gozo No quiero despertar y pensar que es un sueño nada más Un deseo de todo lo que tanto anhelo Una niña o un hogar, contigo aprendí lo que es amar Quiero contigo estar y escapar de la realidad Olvidarme de rencor y de todo lo malo Pero al despertar comencé a pensar en cómo tenerlo Que un día me tocó soñar Quiero vivir lo que soñe, quiero vivir lo que soñe Luchar por ti, por esa mujer a la que amé Y aunque parezca difícil la felicidad Avancemos, dame tu mano y no mires atrás Voy a amarte en lo bueno y en lo malo En la tristeza, en la felicidad Por la eternidad, solo dame la oportunidad Dice que uno sueña con alguien cuando si alguien piensa en ti No sé si será verdad pero ayer te soñé a ti Un sueño profundo, al despertarme siento que me hundo Después de estar en el cielo caigo de nuevo al inframundo Al saber que nada más era un sueño Quise soñar toda la vida para siempre ser tu dueño Todo el día sentado, pensando en tu recuerdo No le cuento a nadie para que se haga cierto Sentí un abrazo que muy fuerte me apretaba Escuché tu voz, al oído me susurraba Diciendo que no me preocupara Que pronto ella vendría para que la enamorara Sentí sus manos, ella se encontraba fría Me dijo tú te acuerdas de todos aquellos días Que estábamos, aunque a veces peleábamos Y le di que mi amor, pero siempre lo superábamos Le di un abrazo, besé su boca y caminamos Llegué a un lugar donde sentía que había estado Cómo olvidarlo, fue donde nos conocimos Suelto mi mano y siguió otro camino Yo desesperado, no sabía qué hacer Ella me dijo a Dios y se perdió en el amanecer Despierto alegre, con una sonrisa en mi cara Primera vez que lo hacía, porque pensé que regresaba Maqué tu número para ver si me contestaba Pero me di cuenta que un sueño lo que ilusionaba Ahora me duermo con ganas de volver a soñarte Pumo mucha marihuana para que el sueño pueda ayudarme Tal vez te encuentro y si te encuentro no voy a dejarte Prefiero dormir toda la vida para a tu lado quedarme